Después de mucho tiempo. Un larguísimo tiempo donde literalmente no salía nada interesante. La última vez que se sintió eso fue por batallar. Pero ahora después de mucho. Salieron cosas interesantes en la nueva beta de PVZ2 de la próxima actualización. Son muchas cosas e iré por partes con cada textura que extrajo mi pan al Justín, todo un capo. Empecemos con. Dos nuevas plantas. En las texturas de las semillas se encontraron dos plantas. Hasta el momento no se sabe nada de las plantas, lo único que se sabe que una al parecer se llama Dark Choque. Muy posibles serán nuevas plantas para futuras temporadas de batallar. En otras cosas por fin después, de mucho que se reveló la existencia de los zombies romanos, salieron las texturas de estos zombies. Algo curioso que se puede notar en esta textura es que posee un tercer casco y también posee una cabeza hecha de yeso, algo similar que se vio en la edad del renacimiento en PVZ2 chino. El zombie que parece retextura del camello tiene dos texturas, posiblemente podría haber dos variantes. Algo que también se encontró fueron texturas para las lapidas de cuevas congeladas y ciudad perdida. Posiblemente estas y las lapidas sin uso de mares piratas, salvaje oeste y futuro lejano por fin tendrían un uso en el juego. Aunque por el momento no se sabe si las lapidas de vuelta casete de neón, pantano del jurásico y playa de la granola tendrán texturas. Y algo que se encontró fueron texturas raras de lo que sería una nueva función para el juego o bien algo nuevo para el tronco del viaje o para batallar. En los comentarios díganme que uso creen que tendrán esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien por último. Algo que tiene que ver con el título del video para que no crean que es puro clickbait como lo hacen los usuarios de ahora hages. Pues bien. Como sabrán, desde hace mucho en el juego existe un escenario que solo tenía como nombre Rift. Pues bien, después de mucho salió la textura correspondiente de Rift. Algo peculiar es que este jardín se sitúa en el espacio-tiempo teniendo como casa a Penny. Y no es todo. Ya que al parecer PopCap reutilizará a Time Twister. El icono está presente en la textura se selección de mundos. Además se reveló su textura del mapa y como se ve reutilizará otras texturas de los mapas de los otros 11 mundos. Hasta el momento no relacionó al escenario con Twister ya que el escenario tiene como nombre Rift y el mundo Twister por lo que reutilizarían los escenarios de los demás mundos aunque hay una posibilidad de que tengan una relación. Pero bueno. Hayat lo que quisiera aclarar. Estas texturas confirman que la edad romana no va a ser un mundo. Los zombies romanos podrían ser usados para un evento en batallad y muy posiblemente hacer cambios a este modo aunque esto no lo puedo asegurar. Pero en fin. ¿Qué nos quedará decir PopCap con esto? ¿Acaso después de todo le darán un final a PVZ2 ya que el estreno de PVZ3 podría suceder este año o el próximo? ¿Veremos de vuelta al zombot de PVZ1 o acaso vendrá un nuevo zombot? Saquen sus propias conclusiones. Tal parece que PopCap quiere hacer algo importante para PVZ2 este año. Me gustaría que en los comentarios digan lo que creen que pasara con PVZ2 en el futuro. En fin hasta el próximo video.